Buena gente querida, ¿cómo andan? ¿Arrancamos un nuevo día cualquiera en Aquamanus? En este capítulo hay muchas cosas lindas para ver, ¿eh? Se ven hasta el final. Mirá, estoy en las instalaciones de un importador de peces en Buenos Aires Esto probablemente, si lo viste alguna vez, lo viste en fotos. Esto es una arowana roja, ¿sí? Este bicho viene con tracking, ¿sí? Con un número de documento, por así decirlo. No sabés lo que es este bicho cuando se viene grande. Y obviamente es uno de los peces más buscados y más costosos que hay en el mercado a nivel mundial. No solamente acá en Argentina. Pero bueno, te lo quería mostrar porque no se suelen mover muy seguido estos bichos acá. Y me pareció que está impresionante. Mirá, esto es algo que, por lo menos en Argentina, vos capaz me estás mirando desde España y decís, dale. ¿Cómo que no tienen rasboras cubotay, rasbora verde o en realidad microdevario cubotay todo el tiempo? No, gente. Acá no llegan estos bichitos todo el tiempo. Entonces, bueno. Capaz que para vos es un bichito muy común. Para nosotros es una novedad. Yo estoy enloquecido. Me voy a quedar algunas. Y casualmente en esta pecera justo quedaron con tetra ember. El sobrí con amandae. Me gusta mucho la combinación del verde con el rojo de los embers. Ahora, todavía estos bichitos no están con el color azul, ¿sí? No están. Están hace poquito tiempo llegados. Se ponen hermosos. Ahí hay un Ancistus L144, que es un Ancistus que se pone dorado. Pero bueno, quería comentarte muy poquito de estos bichitos. Ya vamos a hacer fichas. Pero el microdevario es un bichito que es del origen del sudeste asiático. Y no crece más de dos centímetros. Un macho. Anda muy bien para acuarios plantados, acuarios chiquitos, pequeños cardúmenes. Un bichito súper comunitario. Igual que el ember, ¿eh? El ember, creo que si mal no recuerdo, dos centímetros y medio, tres es el máximo. Las hembritas son un poquito más grandes que los machos porque son como más robustas. A diferencia de... Te damos un cuento una cosa. Los microdevarios son ciprínidos, ¿sí? Son de la familia de las rasboras. Y estos son tetras, ¿sí? Son carasiformes. Nada que ver una cosa con la otra. Si bien son parecidos, si bien andan en cardumen. Te vas a fijar, mira. Para que te saques bien la duda. Fíjate que en el ember, atrás de la aleta dorsal, hay una pequeña aleta chiquitita. Esa es la aleta biposa, típica de los tetras. Y fíjate que en las micro rasboras hay la aleta dorsal y ya después viene la aleta caudal, que es la colita. No hay nada entremedio. Es una de las tantas maneras de darte cuenta cuál es un tetra y cuál no. Pero te lo quería mostrar. Porque la verdad que es un bicho que a mí me tiene loco. Desde que entró hace unos días. Y... Veamos tanto los ember acá. Me vieron filmando. Se acobacharon abajo de la nube. Me piden mucho que haga un programa de discos. El tema con los discos es que nosotros en este momento no tenemos ninguna pecera armada con discos. Esa sí estaría buena, ¿no? Hacer una pecera con discos y mostrando su evolución. Y contando un poco su historia. Pero bueno, creo que no hay mucho más para decir de discos de lo que ya se haya dicho. Lo que sí puedo mostrarles es un poquito los disquitos que solemos tener acá en este momento, ¿no? Acá un cobalto. Acá unos Blue Diamond. Acá esto. Este bichito. A ver. Ahí está. Ahí lo estoy viendo. Ahí es un Red Melon. Ahí probablemente tengamos algunos Red Map. Pasa mucho con los discos, ¿no? Que a veces son hijos de dos padres Red Map. Y te salen, no sé, algo que no es un Red Map. Hay mucho toqueteo genético con los discos. Eso ya lo sabemos. Y si no lo sabías, te estás enterando ahora. Todos los discos que nosotros vemos acá de criadero. Estos colores así, tan llamativos. No existen en la naturaleza. En la naturaleza los discos tienen otra librea. Otro tipo de coloración. Pero bueno. ¿Ven a ver cómo se están peleando? Los dos Blue Diamond esos. La comida, ¿eh? Y eso que comen. Acá ven, los discos lo deben comer unas 5 o 6 veces por día. Nos alimentamos mucho. La verdad que... Pero bueno, como tenemos goteo, entrada de agua constante, no pasa nada. Te voy a mostrar los que están en otra pecera. Estos son discos cría nacional, ¿sí? Criados en Argentina. Estos son disquitos criados en Tailandia. Estos vienen importados. Estos son discos, esto es. La denominación a veces los discos depende también quién los cría, quién los bautiza, ¿no? Así como a mí me pusieron Daniel, a este le pusieron Golden. A este le pusieron White Dragon. Red Checkerboard. Red Melon de cara blanca. Esto es un Leopard Snake. Esto es un Leopard. Qué lindo dibujo que tiene este, ¿eh? Me encanta el cuerpo. Me gusta mucho la cabeza del White Dragon. El dibujo que tiene en la cabeza. Y van evolucionando de color. Estos peces cuando llegaron al acuario estaban un poco más apagados y después de dos días... Este, por ejemplo, el Red Checkerboard se encendió. Nosotros tenemos una particularidad con los discos. Que era lo que yo te comentaba el otro día, ¿no? Que los acostumbramos al agua de red y al alimento seco. Y a la figura humana y a la luz. Es muy, muy importante que los discos hagan de esa manera. Bueno, quería mostrarte estos animalitos porque a veces se van tan rápido que no llego a filmarlos. El disquito que no te filmé antes porque dentro luego es este, el Sam Meraj, o Red Ghost también lo llaman. Qué lindo que es. Nada, te lo voy a mostrar porque me parece que estaba buenísimo y justo fue una de las nuevas incorporaciones. Y en el otro video no salió. Mirá, justo estaba... Estaba justo acá, pasando por la pecera, filmando y lo encontré. Ya creo que se los mostré en algún momento. Este es el género Macrobrachium. Es un camarón que se viene grande, ¿eh? Hemos visto bichos de este tamaño de 10 centímetros, tranquilamente. Pero están buenísimos. Tienen unas tenacitas, me ve. Los bracitos. Están ahí, son detritívoros, comen alguna alguita, no son caridinas a mano, ¿sí? No son tan eficientes con las algas, pero comen un poquito de todo. Lo mejor de todo, este bicho, que son muy lindos. Son muy entretenidos para ver cómo interactúan entre sí. No sé si los conocés. Estos se llaman Neritina natalensis. Son unos caracoles increíbles por su eficiencia en lo que respecta a comer algas y dejar las peceras limpias. Mirá, acá este vidrio tiene un poquito de algas. Y acá el amiguito, fíjate que ya está ocupándose del tema. Pero aparte lo que tiene, mirá, en ese tronquito hay unas filamentosas. Lo que tienen es que no solamente se comen las algas planas, ¿sí? Lo que es el verdín, las algas juntos. También se van a comer las filamentosas y las pincel. Arrasan con todo tipo de algas. Mirá. Yo siempre digo acá a la gente que viene al local, es un caracol que te deja la pecera en HD. Lo en HD, HD, ¿eh? Resolución alta. Los vidrios, las mangueras, las plantas, los caños, las piedras. Hoy los pusimos acá porque los tuvimos que mudar. Vas a ver el lunes, lo voy a filmar. ¿Cómo está esta tercera? Pero bueno. Si no los conocías, Neritina natalensis. Neritina es un género grande igual. Hay muchos. Neritina, hay otros que se llaman vitina y otros que se llaman gritón. Son todos primos, de alguna manera son parientes, son caracoles. Que se comen todo tipo de algas y dejan el acuario impecable. Si no los conocías, te los presento. Mirá, en base a la experiencia de tener un acuario y recibir mucha gente acá, a mí todavía me llama la atención como hay gente que se sorprende cuando ve estas cosas, ¿no? Porque uno ya lo tiene tan internalizado, tan acostumbrado a lidiar con estas especies, a lidiar con estos bichitos. Pero no dejo de sorprenderme cuando la gente se sorprende. Cuando los ven dicen, ¿qué es esto? ¿Qué bueno que está? ¿Qué lindo? Y bueno, sí, son hermosos. Son Yulidocromis Transcriptus. Un ciclio del lado tanganica. Quizás uno está acostumbrado a ver otro tipo de ciclios, como se ven los que están atrás, los trofeus o las frontosas. Pero, qué lindos son los Yulidocromis. Y a veces no son tan habituales de ver. De vuelta, para nosotros es algo normal porque siempre tenemos Yulidocromis. Siempre. Pero cuando la gente viene y se queda maravillada. Y es una linda especie para tener. En un acuario de 100, 150 litros podés tener un grupito. Son peces que no crecen más de 10, 12 centímetros. Y la verdad que no son tan agresivos como otras especies. Está bueno que les des cuevitas, que les des recovecos. Y que tengas un lindo clan de Yulidocromis. Mirá cómo se acercan y se dejan ver. Les acabo de tirar un poquito de comida para que estén un poquito más relajados. Estén más pensando en la comida que no baja, porque les puse una de flote a propósito. ¿Qué hago con esto? Al tirar la comida de flote les genera una expectativa. Ellos están sintiendo el olor. Pero como no son peces que vayan a comer arriba, se las están aguantando básicamente. Pero están distraídos. Están más pensando en lo que está ahí arriba. Entonces los distraigo y los puedo filmar tranquilo. Porque si no, conmigo acá y el teléfono estarían escondiéndose. Pero bueno, llega un momento que ya no se la aguantan más. Y con que vaya uno, van todos, ¿ves? Van todos. Ahí fueron los trofeos. Y ya están yendo todos. Pero bueno. Acá están nuestros queridos Julio Cromis Transcriptus. ¿Quieres ver los trofeos? Mira, de paso ya que estamos. Vaya, están rápidos. Estos sí que son rápidos y difíciles de filmar. Mirá, recién te muestré a los Julio Cromis Transcriptus. Ahora te muestro un Marlieri. Fíjate que el dibujito es muy parecido, pero hay diferencias. Le voy a poner un poquito de comida. A ver si... Bueno, la idea era que no se fuera. Ahí tenemos otros Tanganyika también. Neolamprolobus Leleupi. Frontosas más chiquitas. Pero bueno, justo te estaba mostrando a los Leleupi. Perdón, a los Transcriptus. Y ahora te quería mostrar a los Marlieri. Son lindos los Julio Cromis, ¿no? Después toman unas tonalidades azules en las aletas. Parte del cuerpo, en las panzas se les pone algo amarilla. Te voy a mostrar uno más de la familia. Este es el Julio Cromis Dick Felby. Otro de la familia. Fíjate que todos tienen una morfología similar. Varian las manchas, las rayas, la coloración. Bueno, igual acá te estoy mostrando todos ejemplares juveniles. Pero son bichos muy lindos como para prestarles atención. Y de vuelta, es una familia de peces que a veces pasa desapercibida. O que cuando viene gente se ve muy muy sorprendida. Y acá tenemos justamente a los tres más famosos. Mirá, ya que hablamos de caracoles, te quiero mostrar este bicho que capaz que no lo tenés tampoco muy visto. Este se llama Anantome Elena. Este es el famoso caracol asesino. Guau, que miedo. Es el famoso, mirá allá. El camarón azul usando de transporte público al caracol. Muy cómodo él. Bueno, te contaba que este caracol se le llama asesino porque se alimenta básicamente de otros caracoles. ¿Ves como ese pico suctor que tiene? Bueno, fíjate que ahí abajo se ven los ojitos, se ve la boca. Y ese pico suctor es lo que se introduce dentro de otro caracol y termina succionando. Está buenísimo aparte el caracol, es muy lindo. Si tenés una plaga de caracoles indeseados, como Phyllis, Alimnea o Planorbis incluso, bueno, puede ser una solución. No tenés que poner una bote, no tenés que poner un perglobo, no tenés que estar usando caracolicidas que siempre son desaconsejables. Este caracol se va a ir encargando de ellos. Y este caracol, a su vez, tiene la ventaja de que no es una plaga. Se reproduce muy lentamente. Tampoco es que te va a diezmar de caracoles de un día para el otro. Come a ritmo de caracol. Pero bueno, es una buena opción. A mucha gente le ha resultado una muy buena opción. Y me vas a decir, ¿y qué onda? ¿Qué pasa cuando no hay más caracoles? ¿Se muere? ¿De hambre? No. ¿Sabes por qué está activo ahí? Porque le tira alimento. Fíjate, los camarones también están activos. Le tira alimento de fondo, granulado. Entonces se activaron y ahí empezaron a buscar la comida. Si no tienen caracoles, se adaptan a comer alimento seco. Despreocupate. Pero bueno, está bueno tenerlo como opción. Mirá, eso que se ve ahí en el medio, muy probablemente sea una cópula. Probablemente estén copulando. Ahí cuando se empiezan a trenzar, a abrazar. Muy bien. Che, gracias por haberse quedado hasta el final y haber visto este nuevo capítulo de Un Día Cualquiera en Aquamanus. Viste que había cosas bastante interesantes para ver. Algunas cosas ya muy repetidas, como es los discos, pero siempre está lindo mostrar. Che, los acuarios que están acá se están recuperando bastante bien. Algunos muy bien, te diría. Algunos muy bien. Viste que te mostré en unos capítulos atrás cómo habían estado, cómo habían quedado después de la ola de calor, de mis vacaciones. Y bueno, la verdad es que están reaccionando muy bien. Vamos dentro de poquito a cambiar las luminarias, que son estas caseritas, que yo siempre quiero mostrar que se pueden hacer luminarias caseras. Vamos a poner algo ya, un equipo más profesional, que es lo que acá comercializamos también, porque hay un tema con las lamparitas. ¿Por qué me estoy moviendo tanto? Pero las lamparitas estas, a veces cuando se queman y vos querés hacer la reposición, no encontrás la misma marca. No encontrás la misma marca, no tienen los mismos lúmenes, no tienen la misma eficiencia. Y la verdad es que cada vez que haces un cambio de lamparitas, están durando cada vez menos, eso también es otro tema. Pero cada vez que haces un cambio de lamparitas, se te modifican todo lo que tenés acá. Entonces, la verdad que, bueno, eso es uno de los puntos negativos quizás que tengan las luminarias caseras. Por eso, vamos a poner unas luminarias de Aqualumnia que están buenísimas y va a haber cambios, va a impactar. Al principio, seguramente, bueno, va a desequilibrar algo, pero después a largo plazo o a mediano plazo va a ser para bien. Nada más, se hizo muy larga esta despedida de este capítulo. Espero que la hayan pasado bien, que les haya gustado. Como siempre, si les gusta, denle un dedito para arriba. Si pueden, compártelo en sus redes sociales. Si quieren colaborar económicamente con el canal, pueden hacerlo en los links que dejo acá abajo. Suscríbanse, que está bueno si les avisa cuando se estrenó un capítulo nuevo. Nos vemos la próxima. Chao, gente. Gracias por estar.